Nada más Si no es cierto lo que dices Lo que tú me exigues Cuando se ama No se exige No lo olvides No me encadenes En la cárcel del amor Por razón si amor me quieres Aquí me tienes Ya que soy yo Cuando no me encadenes En la cárcel del amor